buenas noches gente de youtube esta vez les traigo nada más y nada menos que un propio unboxing de transformer cyber birds el poder de la chispa megatron y con este helicóptero o sea que está aquí está en el villano de los decepticons megatron hasta aquí está el helicóptero y hasta aquí está él con el poder del helicóptero así que está amigos me gustó este megatron porque se parece como eso de los empaques que vi en 2018 y 19 pero es que si me gustó hasta no tiene su bola me llevar que veo ahí como estas figuras como el óptimos que tengo y bueno ya ya hablando de esto aquí está el óptimos de cyber birds este ya bueno ya como que pasaron los años lo compré en 2019 y 30 de junio del 2019 es donde que tiene como que saca su alma pero el megatron no saca su alma nomás se queda así con con así con su pura mano y con su cañón y ahí está con su bola me llevan bueno mi gente hasta está como podemos ver que ahora ya aquí está la repisa de las figuras transformer y de los legos voy a acomodarlo otro día porque estoy como que ocuparlo esta semana así que lo voy a como que arreglarlo y otras cosas más bueno en fin el megatron está muy chido y perfecto están esté bueno está está hasta los personajes de transformar se me gustó hasta que aparecen los empaques hasta aquí tiene como un nueve pasos el megatron y solamente sólo lo voy a checar es que ya es mi unboxing y esto falta para coleccionar ya que ya que le estoy enseñando a megatron pero de nueve pasos pero en un momento mi gente bueno es regresarlo pero hay una cosa que de megatron tiene nueve pasos así que me resulta como el bueno ya les mostré la figura de optimus este ton solamente tiene ocho pasos y yo digo que tiene el exacto tamaño igual al ecuador de megatron o algo así y ese sonido donde escuchan es una fiesta de un de mis vecinos creo que son de mi familia bueno vecinos y otras cosas y ya que estamos aquí otra vez y bueno estoy estoy poniendo pausas en cada momento lo que pasa bueno ya que aquí tengo a megatron y cuando ya pronto cuando lo voy a abrir y ya hasta próximamente bueno mi gente no no fui a walmart para empezar porque me falta maurra más para una figura pero el amigo de mi papá y me regaló me gustó gracias amigo de mi papá me gustó este este regalo fue como un día el regalo de los reyes pero está listo bueno bueno y si me gustó está bueno el amigo de mi papá me lo mandó así que aquí tenemos yo creo que si es tu tamaño adecuado para empezar pero cuando lo habla ya bueno ya ya estamos a comenzar a abrir bueno para empezar tenemos que buscar el 6 aquí está en megatron con su pose si es aquí está la cinta bueno así que tenga mucho cuidado para abrir eso se necesita como la supervisión de un adulto muy bien hola sólo tenemos que hacerlo con cuidado ahí está mantarraya esto lo voy a pintar lo otra vez porque éste se ve como medio raro y voy a hacerlo como un nuevo distinto bueno ya que lo abrí así que está y ya que está ya que está abierto ahora no hay que está abierto ahora sí tiene una cinta claro así que aquí vemos la cinta no se no se le deja a abrir así que no tenemos que hacerlo otra vez no lo tendremos que cortar la cinta ahí está pues como no, ya está ahora sí, ponemos abrir sí, ya ponemos abrete sesgo wow está de chilo el Megatron está de te bueno esta figura está muy chila ahí ya se me cayó mis navajas bueno mi gente ya tengo esta figura de Megatron y con el helicóptero creo que lo podré transformarlo en mi próximo video review para la otra semana por el momento tengo que quitar de todo lo que tiene ahí el Megatron y el helicóptero usando con esta corta uñas así que tendremos con la uno dos tres ah perdón ya tres cuatro y bueno ya esperen un momento mi gente ya solo no me tardaré de más de cinco segundos bueno ya regresarlo ahora ya ya le quite todo esto a Megatron ahora tenemos que retirar ah vaya ya está este chilo el Megatron hasta con sus llantas que tiene ahí ah aquí está y se habla chispa lo de su pie bueno eso lo voy a poner nomás y con el y ahora solo le sigue su cañón solo lo tenemos que hacerlo con con mucho cuinar lo voy a hacer ahí está uno y por último dos hasta esto parece rifle como ve óptimo bueno así que lo ponemos también aquí la parte y de uno dos tres tres cuatro cinco seis y por último llegamos hasta el lo siento mi gente me escribe confunde nueve ahí está wow este es parece a dropkick o a un deséptico no autobot que se cometen aparte de rip y otras cosas bueno mi gente ya por el momento ya es noche así que si les gustó mi unboxing especial lo que pasó no olviden suscribir a mi canal de youtube y pongan un pulgar arriba que les gustó el unboxing la figura de megatron si se ve chila así que no no olviden de ponte bien y cuiden bien a sus hermanitos así que nos vemos hasta el próximo vídeo hasta el próximo review hasta nos vemos bye